Esto va para la pobre diabla Y dice Con la tuneca Pobre diabla Se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un tuneco que no va de un centavo Pobre diabla Lloran por ese pobre diablo Toruno Se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un tuneco que no va de un centavo Pobre diabla Lloran por ese pobre diablo Pobre diabla Pobre diabla Y no te va de un tuneco que no va de un centavo Y no te va de un tuneco Pero no te va de un tuneco Y no te va de un tuneco Y no te va de un tuneco Y hasta te barato Pobre diabla Se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un tuneco que no va de un centavo Pobre diabla Lloran por ese pobre diablo Pobre diabla Pobre diabla Y se te llora, 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 llora Ya no bailas más, llora, 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 llora Se dice que se te ha visto por la calle pagando Llorando por un tunelco que no vale un centavo Pobre diablo, llora, llora, pobre diablo Vale diablo, vale diablo En tu diablo, con el sabor de la radio y de la alegría ¡Tubreca! ¡La gobernadora! ¡Tubreca! ¡Tubreca! ¡Llorando por un tunelco que no me hable! ¡Llorando por un tunelco que no me hable! ¡Llorando por un tunelco que no te he valorado! Se dice que se te ha visto por la calle pagando Rato por otro lejos, que no vale un centavo Pobre diablo, llora por este pobre diablo Pobre diablo, pobre diablo Lloro, 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 lloro Lloro, 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 lloro Lloro, 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 lloro Pobre diablo Se dice que se te ha visto por la calle pagando Llorando por otro lejos, que no vale un centavo Pobre diablo, llora por este pobre diablo Pobre diablo, pobre diablo Es tu nécate, con los dieciocho poderes Es tu nécate Moviéndose, moviéndose, moviéndose ¡Eso! Pobre diablo Pobre diablo Pobre diablo